Como un paloma que va de rante, sin rumbo fijo y sin dirección Navego y cruzo los ríos y mares, sin pan, ni abrigo, ni protección De sur a norte, cual un bohemio, puse la patria donde nací Buscando abrigo, de chay, consuelo, el barro es todo pobre de mí Perdí a mis padres cuando era un niño y en este mundo solo quedé Desde el instante vago sin rumbo y hasta la tumba descansaré No tengo padres, hijos ni hermanos ni el cariño de una mujer Soy en el mundo tan desdichado que lloro a solas ni padecer Tuve a mis hijos y me dejaron, tuve a mis padres y los perdí Tuve mujeres y me engañaron, no hay quien se duela de mi sufrir Elejo al cielo mis oraciones para que calmes y a mi sufrir Ay Dios eterno no me abandones, la verdad calma y el porvenir Tu te crees muy buen jardinero, papá busca trabajo para que calmes y a mi sufrir Por ahí cortando yardas, papá pa que no andes nomás contando cuadras Papá echándole ojos a pancha nomás Mira como andas todo transitado, papá será por hambre o por enamorado Papá busca trabajo, no seas arrastrado, papá y ya no pienses en pancha nomás Tantas promesas que le has hecho a pancha, papá ya la llenaste de flores y jardines Papá si trabajarás, comprarías calcetines, papá y no pensarás en pancha nomás Aunque levantes todas las estrellas, papá al ver se nota por muy bien que te portas, papá No traes zapatos nomás los puros cortes, papá la pobre pancha se convencerá Tanto jardín que le has formado a pancha, papá creen que tienes los pesos de a montones Papá los puros parches traes de pantalones, papá la pobre pancha tristeza me da Si no trabajas con que la mantienes, papá no come hierbas ni flores coloradas, papá con que la tapas no tiene ni fresadas, papá pobre de pancha tarde lo verás Ay de mañana para adelante, si tú no me amas será mejor Habrías pensado en abandonarte porque tu amor me salió traidor Eres como la hoja del árbol que todo el tiempo querías volar Así quisiste hacerlo conmigo, pero de mí no te has de burlar Música Música O blanca flor, mi amapolita Hoy he pensado en abandonarte porque tu amor me salió traidor Música Eres como la chupa rosa que va chupando nuestro árbol Música O blanca flor, mi amapolita Música En mi voz yo traigo el alma cancionera de mi tierra Y cantando un buen corrido se los voy a demostrar Música Enmarcado en los violines de un mariachi jalisciense y amparado por un traje Música Y un rebozo nacional Música Con canciones y tequila me la paso sin llorar Y aunque tengo el alma herida nunca me hayan abatido Pues jamás me cerraba Música Música Con canciones yo disipo la amargura y la tristeza Música Con canciones yo revelo la nobleza y el valor Música Y sonriendo yo soporto la crueldad de la pobreza porque yo soy mexicana Música Y soy puro corazón Música Con canciones y tequila me la paso sin llorar Y aunque tengo el alma herida nunca me hayan abatido Pues jamás me cerraba Música Música Bajo el cielo mexicano he nacido cancionera Música Y por eso hasta las penas yo las hago una canción Música Música Porque el canto de mi pueblo va corriendo por mis venas Música Como fabricando el alma herido Música 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 De todita mi nació Música Con canciones y tequila me la paso sin llorar Música Y aunque tengo el alma herida nunca me hayan abatido Pues jamás me cerraba Música A donde quiera que voy, me acuerdo de ti En donde quiera que estoy, te estoy mirando El viento me trae tu voz, no hay música que oiga yo Que no me deje llorando A donde quiera que voy, me acuerdo de ti Mi alma se muere por ir, juntito a tu alma El mar sin agua no es mar, el sol y el luz no es sol Y yo sin ti no soy nada Que tierra pisando está, estrella que alumbrará Tu camino bueno o malo Que boca borrando está, los besos que yo te di Corazoncito tirano A donde quiera que voy, me acuerdo de ti Mi alma se muere por ir, juntito a tu alma El mar sin agua no es mar, el sol sin luz no es sol Y yo sin ti no soy nada Que tierra pisando está, que estrella que alumbrará Tu camino bueno o malo Que boca borrando está, los besos que yo te di Corazoncito tirano Yo vi venir una nube, como que quería ya ver Como quieres que te olvide, si ahora te empiezo a querer Alza tus ojos y mira, las lágrimas que derramo Para que sepas que te amo Y tú no me amas a mí En enero nuestra vez, porque los machis te quiero Toma tu cuerpo a los pies, por providencia del cielo Ya sabías que era borracho, bailado y enamorado Ya sabías todos mis vicios, que remedias con llorar Y si eres tarde brilando, los 30 días del mes Siete veces, siete veces por semana Y un besito en cada vez Ya me voy, ya me despido Con sentimiento y dolor Voy a darle vuelta al mundo Y a vacilar con mi amor Y a vacilar con mi amor ¡Pues para que todas mis vicios! Pasas, 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 pasas ¡Eso! ¡Huy, huy, huy! ¡Hoy, huy, huy! Noticias de backs Música Ay, 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 ay Eso Gracias Gracias Música 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 Música